Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Karina Acosta. En esta ocasión pues vamos a estar hablando de cómo vamos a estar mejorando nuestra salud por medio de una alimentación adecuada, se llama dieta a mucosa. Cómo son los efectos que nos va a brindar y cómo lo podemos emplear también junto con la herbolaria para tener un mejor resultado. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Muy bien amigos, pues continuando hablando de este tipo de tratamientos, un tratamiento que sea efectivo para eliminar todas las toxinas que tenemos en nuestro cuerpo, depurar nuestra sangre principalmente y organismo en general. Sabemos bien que eliminamos este tipo de sustancias como es por ejemplo el sudor, como es por ejemplo también la orina, las heces fecales, el dióxido de carbono que eliminamos cuando hacemos una exhalación. Esto si no lo eliminamos o si no está funcionando directamente bien en nuestras enzimas que se encuentran directamente sobre el estómago, páncreas, riñones y en algunos otros órganos, pues este funcionamiento no se va a dar adecuadamente. Vamos a ver un complemento, cómo podemos administrar también nuestra alimentación para ir mejorando. Lo que podemos hacer es una dieta a mucosa, que esto es la ingesta de alimentos que nos eviten que tengamos cierto tipo de mucosidad en nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo es en un tubo, por ejemplo, desde que ingresa el alimento hacia la boca hasta que se elimina. Entonces, en todo este ciclo, pues vamos viendo cómo hay cierto tipo de congestiones que nos pueden dañar nuestra salud. Si consumimos alimentos que sean pesados, pues nos van a ir afectando. Nuestra digestión principalmente va a ser la que va a estar más pesada, vamos a sentir inflamación, va a haber también presencia de flatulencias, pues no vamos a digerir adecuadamente los alimentos. Entonces, esto es porque una causa principal es porque no comemos los alimentos adecuados. comemos alimentos ya muy procesados, que pues nuestro cuerpo es difícil para digerir, es muy pesado. Entonces, lo que podemos hacer es cambiarlo por cierto tipo de alimentación, principalmente verduras de hojas verdes que nos ayuden a mejorar ese tipo de digestión para que nuestro cuerpo se pueda ir depurando adecuadamente. Entonces, también en cuanto a la alimentación, debemos de saber que debe de ser un proceso tranquilo. debemos estar masticando, masticando adecuadamente sin ningún tipo de distracción entre comidas, pues también no debemos de tomar líquidos ya que nuestro cuerpo pues va a estar segregando cuando estamos consumiendo el alimento cierto tipo de ácidos que van a hacer que pues la comida se digera adecuadamente. Si agregamos pues algún tipo de líquido, por ejemplo, como cuando consumimos sopas o tomamos agua entre comidas, pues este ácido pues se va a ir diluyendo, no vamos a digerir adecuadamente. Entonces, pues esto pues va a tener una consecuencia directamente a nuestro sistema digestivo. Entonces, lo vamos a solucionar haciendo una dieta a mucosa que es principalmente basada en frutas, verduras, cereales. Entonces, podemos emplear leches, por ejemplo, leche de almendras, de soya, leche también de amaranto y esto pues vamos a ver cómo va a ir cambiando nuestro sistema poco a poco, pero efectivamente. Vamos a un corte y continuamos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número mil dieciséis, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de nueve de la mañana a siete de la noche. Domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Citas al veintiséis doce treinta y cuatro siete nueve. Asesoría herbolaria. Personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Muy bien, pues, ¿cómo le vamos a dar continuidad a nuestro cuerpo para irnos depurando generalmente? Entonces, podemos emplear esta dieta que ya habíamos hablado de ella, que tenemos que tener en cuenta que podemos sentir un poco de malestar. Esto es totalmente normal porque todo lo malo que habíamos metido en nuestro cuerpo desde años anteriores, incluso este tipo de mal, pues, va a empezar desde que nacemos. ¿Cómo lo podemos eliminar? Pues, con esta dieta, dieta mucosa, la podemos complementar también con un tratamiento herbolario, pues, para que nos ayude también a desechar todo esto que está infectando a nuestro cuerpo. Desechos que, pues, van directamente sobre cierto tipo de alimentos que vamos consumiendo, que ya que contienen varios conservadores, varios químicos o cierto tipo de medicamentos que, pues, se van segregando nuestra sangre y, pues, nos van causando cierto tipo de padecimientos o malestares. Tales como dolores de cabeza, fatiga, mareos, que lo podemos estar relacionando a algún otro síntoma o algún otro padecimiento. Sin embargo, es porque nos está diciendo que nuestro cuerpo, pues, no está, pues, nutrido adecuadamente. Entonces, utilizaremos este tratamiento herbolario junto con esta dieta mucosa, pues, para lograr este tipo de vitalidad que estamos requiriendo. Vamos a emplear plantas que nos ayuden, pues, a depurar generalmente nuestro organismo, a mantener la vitalidad, mejorar también lo que es la digestión, para que podamos aprovechar bien los nutrientes que estamos consumiendo. Vamos a utilizar las siguientes plantas, va a ser diente de león. Agregamos también zarzaparrilla negra, agregamos también pochote, también utilizaremos azares, una planta específicamente y muy efectiva para limpiar todo el tracto digestivo. Pues, el pexto lo agregamos también y agregamos también fenogreco. Mezclamos las plantas, ya de la mezcla una cucharada sopera, se hierve 10 minutos en un litro de agua y vamos a tomar una taza antes de cada alimento. En cápsulas nos vamos a apoyar también con levadura de cerveza, vamos a emplear también propóleo y vamos a agregar también clorofila natural, una de cada una antes de cada alimento, tres veces al día. Y vamos a ir viendo cómo esto va a actuar directamente a nuestro cuerpo para irnos depurando naturalmente, sin ninguna contraindicación. Podemos llegar a presentar cierto tipo de crisis curativa. Esto es totalmente normal, ya que nos está indicando que el tratamiento está funcionando adecuadamente. Entre estos probables síntomas que podemos llegar a experimentar, pues podemos llegar a tener cierto tipo de diarreas. Por ejemplo, en algunas ocasiones, pues también se pueden presentar vómitos. Esto es también porque el tratamiento está siendo efectivo y pues nos está eliminando todo lo que el cuerpo no está necesitando, los químicos, las substancias que hemos ingresado de una u otra manera a nuestro cuerpo. Entonces, podemos utilizar este tratamiento adecuadamente, es muy efectivo y pues con esto vamos a recuperar nuestra salud. Muy bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Fue un gusto estar con ustedes. Recuerde que nos puede escribir a nuestras redes sociales www.radiolavozdelangeletusalud.com Y también nos puede llamar al número 01-55-57-64-59-50, extensión de la 102 a la 105, con un horario de lunes a sábado de 9 a 6.30 de la tarde. Si llega a tener alguna duda, necesita alguna asesoría herbolaria, ahí estamos con gusto para atenderle. Bueno, pues mi nombre es Karina Acosta. Esto ha sido todo por el día de hoy. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.